Carolina de Monaco Yo tengo el palito, yo tengo el palito, el palito, el palito Que me sirvan el traguito y me traigan la mulata Que me sirvan el traguito y me traigan la mulata Porque yo tengo el palito, el disco que la arrebata Porque yo tengo el palito, el disco que la arrebata Yo, yo tengo el palito, yo tengo el palito Yo tengo el palito, el palito, el palito Yo, yo tengo el palito Yo tengo el palito Yo tengo el palito, el palito, el palito Otra vez Carolina de Mónaco Yo, yo tengo el palito Yo tengo el palito, el palito, el palito Cómo mueve el cuerpecito que mulata tan coqueta Cómo mueve el cuerpecito que mulata tan coqueta Porque yo tengo el palito sonando en la discoteca Porque yo tengo el palito sonando en la discoteca Yo, yo tengo el palito, yo tengo el palito Yo tengo el palito, el palito, el palito Yo, yo tengo el palito, yo tengo el palito Yo tengo el palito, el palito, el palito El palito, el dedo, el palito Para que tomarte bien el pasito El palito, el dedo, el palito Para que te pegue y dame un besito El palito, el dedo, el palito El palito, el dedo, el palito El palito, el dedo, el palito Para que lo dices bien cariñito